No me comen los nervios, o capaz me comen los nervios, por eso mismo estoy en ayuna No vengas a cartelar de eso con alguien que no desayuna No almuerzo, ya se me pasaron la una Estoy intentando buscar una solución y vos no me das ninguna Esta no es una jede, ella no desayuna porque no quiere y eso me duele Porque le falta respeto a los que no desayunan porque no puede Te vas a beber mis emes Y todo el líquido amniótico Representad a la clica del Zuli, puta, andamos tatánicos Cállense señores que se caga y entran pánico Soy crítico y citrico, el mitro te hago cítrico Ha sido divertido verte, haberte vertido el ácido Yo lo hago así hermano, te controló los olímpicos No toco lo prohibido, te violo hermano, yo soy el maléfico Tú más aburrido que un partido benéfico Tengo que seguir porque todo pasa y lo único que tiene no te alcanza Estamos en tu casa, estamos en tu plaza Y el partido se juega porque yo quiero, así que dame la gracia Yo no soy de Rosario, soy de Casilda Pero me presentaron mal, la cosa es distinta Yo soy de Casilda Con una rima mía, una musa se desvirga Sabemos que siempre tiras a rimas el pelmazo Incluso le tiraste de la madre al teorema, maldito payaso Siempre te preparan las rimas Trazo por trazo, ya pareces un mortífago Se te ve la tinta en el brazo Hijo de puta, a mí no me puede ganar Van arriba a Cancún Explodó como un montán Tú eres el chino Pero yo soy Jack y Chan Tú estás feo Eres una mezcla entre Jack y Chan ¿Te parece? No puedes joder, mi hermano Yo sí tengo más nivel Le enseña a Ari Y le enseña a Suki Pero yo soy Goku y tu Naruto O sea que le gano a Suki Siga Darme es imposible Y no tiraste conmigo Debido a que rimar con mi nombre es difícil Pero hoy vas a llegar Sin puerto a la costa Tú le das al poste Como Rondón Yo Randy Orton Y te doy pan timbo Soy el anticristo Haciendo vampirismo Los amiguis Le gustan los amiguis Yo te gano la copa Como la copa Konami Porque sabes que yo a ti Te doblo como origami A mi ritmo ¡Mi ritmo! Crecí y evolucioné Te acabas de pasar Sos un gordo pelotudo Y lo acabas de demostrar Cuatro años Y no sabe el recurso Mi pana Ahora no sabe el formato Por eso no gana Y bueno, me cae ese El rapero de Argentina Se acordó en 4x4 Que tenía que tirar rimas Buscá a la nigga Y después vendo tu culo En propiedades como en Remax Yo le clavo Se quiere hacer lo mismo Para anotarme ciervo Y mostrarte quién de los dos Es el rey del pueblo Lo primero que veo Es que está todo negro Y me parece triste Sabiendo que es tu baúl De los recuerdos ¿Querés hablar de otra cosa? Yo no lo repudio Está todo bien Casi que ni lo anuncio Esos objetos Son demasiado turbios Quería traer mi talento Pero no entraba Un camión en el estudio Está bien Que me da orgullo De los míos De los tuyos Que Jace eres de Cusco Porque eres del Tahuantinsuyo Ponerte 4 en lo suyo Te voy a cantar mi bro Porque saber que tengo el mando Tengo el control Es un logro desbloqueado Lo que Kian rapeó Porque el parlante de demandado Es tu Xbox Tu anterior caja Mis rimas son más que maravillosas Jace es como Mario Vargas Llosa Tiene a su prima Pero la ve como esposa Así que no me jodas En el primero sí En el segundo na Es como Alemania Jugando en el mundial Se defiende Por las rondas de trap Por tu musa No vienes de USA No vengo de USA Pero tú so como quiero y vengo Como Gattuso Mi área la defiendo Y no hay nadidas loco Porque no me vendo Y hoy la sorpresa en la cara Te la dar tengo Así es como yo vengo No puedes ganar bro Yo sé del rap Y sé cómo me va Dices que La luna se siente en soledad No quedan dudas en la bruma A la luna el sol le da Porque vos sos deportista Y esa es la verdad Yo si estuvieras vivo Quiero hacer un fit con tu pack Pero vos cómo haces deporte del rap El fit que querés Es con Albandian ¿Es verdad? Papi no te entiendo Los poderes buenos Madafaka te los prendo Este dice que habla del estado Pero está dormido Y esta dominación de los versos Solamente yo lo tengo Vos decime madafaka Que van a dar réplica Si este guacho está anticuado Como la rétrica Son épica Hijo de mi puta Mi rima son ética Te rompo con la lírica Con un remoke de Men in Black Te lo traje fresco Vespo Todo lo que tengo Soy leyenda como Crespo Vespo Todo lo que tengo Quiero a mamá Una casa Un rolli También comprarle un Depto Y eso es lo que quiero Seguir con el Pancho Y la Coca Y la Pepsi Bra Que la vez que vos firmaste Con alguien pasó de Pepsi A comprar Seven A Ese fue tu lujo Ese fue tu lujo Seguir rapeando Perdiste, te fuiste LMP en la cara del single Y tu cara No hace nada No me avalan Vos te fuiste Que el guacho rapea el doble Pobre rapea el doble Y gana el triple Vamos ¿Quién soy? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está? No privatizo Mi rato Rapea, boludo No está Me parece que no hace falta Dejarte más tiempo Porque creo que todos Estamos listos Los álbumes No son lo tuyo No sos un artista de disco No Hermano Todos se lo siguen Por la flauta Sí Yo Que me metí a rapero Pero mi madre sabe Que nací astronauta Uf, uf, uf ¿Qué vas a ejecutar tú Con esa puta cara Hermano Cuéste chaleco Que yo te lo explico Y quemando Marruecos Yo soy astro Ni astro Fallándome a este astro Lo piteco Perdí mi medalla Me da igual, el oro se gasta No el alma Papanata Tu careta se cae sobre el suelo y se desgasta Porque tu alma no conoce los hilos voluptuosos y aureos de la noche cuando te encanta Yo también puedo ponerme así, sentir que proyecto el alma, el almacenamiento que siento dentro Cuando estoy en mi contexto y amplio mis palabras Me siento el mejor del mundo, soy como un mago oculto Cuando brindo una bracadabra, abran cabras por el cielo Que yo estoy en pleno vuelo y vuelvo con lo que gasta Malo de la película, pa' qué compañero, tus rimas son ridículas Empecé en la micro y te miro como micropartícula Que me hable de película el menor Siendo que mi hija él, siempre le escribe el guión Pero si viene Adem, pum, le gana el actor Vos te pasaste así Yo me pasé pero después la devolví Porque de eso te trata hacer el frío Cuando vos vay yo vengo de vuelta, daré cargo contra arena en el país ¿Qué es que andáis con la pera? Parece que el menor de ustedes tiene un problema Aunque andís con el medio equipo y con el teorema Que el menor en su prime pierde contra el hogger en un día cualquiera Dinamita, dinamita es lo que pongo Dinamita pero al final se le aplican estos rondos Cada vez que me critican yo sí que le meto gordo Dinamita en las montañas y en las minas en el Congo Yo entiendo este estilo que es tan gordo No pueden tener estilo ni mi fluidez Yo no soy Beethoven y eso ellos lo pueden ver Pero el Beto sí que ven como Chris Paul en 2010 Y quien sepa de NBA pues me la pilla Yo me saco este estilo sin muletillas Tú me brillas y le usarán de mula en el Budapest Y se mula y rezarán a Buda en Budapest Así se domina la base ahora Cuando me meto en el beat Ahora me estaba llamando Dice que salgas, que me prefieren a mí Oh shit, que me pongan la base y la rompo No tiene nada ahora Por eso dejo ese culo roto Este vato no es un vago Solo eres un verguero Le pego y se escucha Feliz 14 de febrero Última A la mierda estigma ya perdiste Una sonrisa y un lastre A las tres coronas de alambre Si no me alarmé En la valla de Melilla alambre Me grita alambre Siendo vergüenza pura en su diéresis No te diré que si eres bueno en sí, cara dura Entiende que esta cláusula va así Me tira un free que parece un freeze Milo dudas es un ovnia pura el tiempo Siendo que está dentro No entiendes viceestructuras Porque te perfuran los remordimientos La gente entiende lo que he suelto Están acostumbrados a tu estilo lavadora Sobre un tempo Hombre Tu estilo es un ovni siempre Los míos son un zombi Con estilos zombidentes Casi siempre entro En 2017 rapeaba y ahora mírame Soy Jared Leto Le tome la cara Pero no tiene temperatura Yo temperatura pura Estructuras lentas que carburan Mi cerebro está al punto Que nada me depura Depura Fepa Raperos con la Z apuran Freca Ya vino la chavala que no feca El único flow que está completo Me trajeron un Stuart sin acento y sin chepa Está genial Tienes que entender que el flow aquí se te respeta Si yo pillo el micro voy a sacar la metralleta Te trajeron al Stuart sin acento y sin la chepa Me trajeron a la gata Katana pero sin letras Tú ponte detrás del rock aquí te lo depongo Esta puta mierda y vas a ver que esto no es pongo Yo tengo tres visitas pero eso me parece bueno Para un cerdo es imposible voltarse a mirar el cielo ¿Cómo es? Y soy desconocido ¡Al tiempo! Esta es la única barra a la que le prestáis atención Porque pensáis tan lento que ya no podí responder las dos Porque pensáis tan lento que ya no podí responder las dos No te puedo responder ni una porque dijiste nada en el patrón Dije nada, no me prestaste atención De hecho tu primera barra fue mi repetición De hecho tu primera barra fue mi repetición Eso es ahí como se llama proceso de corrupción No, no se llama proceso de corrupción Se llama tu tercera barra también fue repetición Tu tercera barra también fue repetición La tuya también De hecho repetiste las dos Yo no repito La vida es tan fidedigna Que hizo que también repitierais la quinta Que repitierais la quinta Y también es tan fiel que tú estás repitiendo las mismas Brother, ¿no querais el dios de las métricas? Y ahora aquí lo siguiente que voy a hacer ¿Repetir la séptima? Soy el dios de las métricas porque siempre muestro una técnica distinta No contaste, los números te perdiste Primera vez que no la contaste y que no me respondiste Y que no me respondiste Que esta es la décima vez que al jurado, weón, hiciste La décima vez que te dan la réplica por hacer tanta métrica Pero ahora se te olvidaron tus técnicas Se me olvidaron mis técnicas Como Hawker se olvidó ser serio y ahora cuenta chistes Pero te salió pésima Porque el chiste es que también repetiste la duodécima La duodécima ¿Para qué Hawker? Si acabáis de repetir la número 15 Y tú repetiste de curso por milésima Pero hay otros años, no te pongáis triste ¿Quién se lo da? ¿Quién se lo aguanta? Tú que quieres una aguanta unas cuantas Las que te faltan Con esas sí ya me basta Golpes de bandán para matar a estos bastard Tuve que decirles basta Porque no me aguantan Porque van de canta No escuchan vulcán y me sueltan tantas A ti te falta gol y yo soy un gol de falta Que no es lo mismo pagar fantas Si pagas tantas que hasta tragas francas Como el compare hasta la garganta Tendrías hasta que lavarla ¿Tú crees que tu rollo raya? Vaya, no eres el más gasta Eres el más blasta Basta que te vayas a la playa Para escuchar las rimas que me rayan Raya, allá donde vaya Sabes que estoy en mi barrio Rapeando en el vecindario Todo el calentario maya Me corte las mallas Allá hay alto light Soy tu allá alto light El freestyle que a ti te falta Hijo de puta, ¿sabes? No se te redacta Estás en las redes, salta El extracto que te falta Las veces me he follao a estos raperos Que no Sé si decirles que sí O decirles que no A ti te falta tiempo en el beatbox SQ, mi calle, el hog 40 shit, fuck you Música La música Gracias por ver el video.